El concierto de Bad Bunny reunió a varias figuras del espectáculo y programas de televisión. Mario Uribarren fue uno de los que disfrutó del concierto con una vista privilegiada. Para no juntarse con el resto, Mario y sus amigos rentaron un palco exclusivo en el Estadio Nacional. Y este estadio se ve cabrón. Mario Uribarren y el ex guerrero Diego Rodríguez sorprendieron al bailar y disfrutar del conejo malo. Metros más allá, Renzo Schuller y su esposa también disfrutaron del concierto desde su palco. El concierto de Bad Bunny dejó a todos muy emocionados con el tremendo espectáculo y show de luces, efectos y música. Por fin se acabó la espera, le toca a la gente de Perú, gracias por estar aquí. Vamos a aprovechar la gacha de hoy, yo lo que quiero es que ustedes la pasen bien, que disfruten, que bailen, que... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de... ¡BRED! ¡BRED! ¡Por YouTube!